¡Séanlo bienvenidos a mi canal, yo soy Star de 120 y hoy estamos en el resumen de la 3.5 de Genshin Impact! Comenzamos con un árbitro bien cute dándonos la bienvenida, diciéndonos que deberíamos de estar en Mondstadt para celebrar el festival de las flores de viento. Comienza el trailer de la nueva versión donde podemos apreciar que los silly shirts andan rezándole al que está tieso y por una fracción de segundos podemos apreciar también a nuestro querido Dineslade, lo que al parecer puede ser que tengamos un pequeño avance de la historia sobre la orden del abismo, que al parecer ya soltaron otro grado del abismo siendo esta vez el de Krio. Después de ello nos muestran a nuestra poderosa de ella repartiendo puñetazos a diestra y siniestra y algo que me sorprendió bastante es que es 5 estrellas y lo otro que me sorprendió es que de verdad pega puñetazos. Es como un geizo solo que sus golpes son más agresivos para quedarle bien a su flow como personaje. También nos muestran a Mika que es un personaje que desde antes ya nos habían enseñado en un evento pero que ha pasado bastante desapercibido, usando una lanza y una ballesta bastante innovadora a la mesa que se presenta como lo que podría ser un soporte o healer o utility de Krio. Y por último de lo que sería el trailer que nos muestran a Mondstadt adornada de bellas flores y un ambiente fresco para el festival, junto a personajes y compañeros de Sumeru que luego se nos dirán que hacen de visita por ahí. Y también les digo algo muy interesante y es que Kolei tiene cierta relación con personajes de Mondstadt así que leanse el manga. Después de una repasada de ella con sus habilidades y sus talentos y demás nos muestran el gachapón de la primera parte de lo cual lo protagonizan Deya y Sino lo cual también es una sorpresa muy pero que muy cool y es que al parecer Deya no es un personaje exclusivo lo que significa que Deya la podremos conseguir después de la 3.5 o sea, a partir de la 3.6 Deya estará disponible en el gachapón permanente o al perder un 50-50 así que para los que no sabían se ahorrar o tirar por ella pueden ahorrárselo para después en la 3.6 o cuando salga algún personaje promocional que les guste y bueno, pues si tienes la suerte o la desdicha de que pierdas el 50-50 te puede tocar una Deya o bueno, como siempre en mi caso, una Kiki o una Ketchin algo que me parece curioso es que aún no hay ningún personaje Geo en el permanente y tampoco es el motivo de esta decisión pero bueno, ahí está también está una nueva nueva promocional Claymore para que te la lleves en conjunto con Tu Deya pondrán también el encuentro de Faru-san también tendremos una misión de Arconte donde seguiremos en búsqueda de nuestro gemelo en el cual no solo nos encontraremos con Kaeya y Sumeru el cual, recordemos, es descendiente de Kaenria sino que también se nos unirá una vez más nuestro querido Dineslave lo cual sería con una interacción entre ellos dos después de enseñarnos un poco de Mika nos presentan la segunda tanda de banners las cuales representan nada más ni nada menos que mi querida Kamisato Ayaka y Shenhe y con Mika de 4 estrellas voy a probar ser todavía a tener a Mika para la colección y trataré de sacar las contenciones a mi Ayaka porque, why not? ahora, los eventos que vendrán en la 3.5 al principal, obviamente, será el Festival de las Flores de Viento de Monsat con sus desafíos, música, interacciones y más cosas el siguiente evento también es el de Monsat llamado Dale Sabor a la Vida Aromas Centrionales o algo así lo cual tenemos que meter ingredientes en una olla para crear un plato especial para el siguiente evento volveremos a Sumeru para jugar a la arena mecánica un evento mítico de Genshin ya pero esta vez con elementos fúngicos también tendremos otro evento que será el Verificación de Minerales Resonantes donde será cerca de la cima un evento dentro de combate con una pequeña historia que viene de parte de Fontaine y el último evento será el crecimiento de las líneas Ley para ahorrar resina y obtener el doble de materiales y nada más, espero que les haya gustado el resumen de la 3.5 aún no he podido hacer los videos que me gustaría de todo de Genshin porque ando muy apretado con unos proyectos que ando haciendo pero si es verdad que al menos quería dejarles el resumen para que lo tuvieran antes del día de lanzamiento y que así puedan llevarse la información fresca que también déjenme decirles de que salió información sobre el nuevo personaje de Sumeru que era como el compañero, el enemigo no es el enemigo pero es la persona que se lleva no muy bien con el Heisen que son como unos amigos ahí que se llevan mal es esa típica historia tipo Diluc y Kaeya vamos a poner y también pues Avaizou así que bastante bien así que nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!